Ya no sale el gato, se queda ahí, el gato se queda ahí, así que ya no se puede con el gato Vamos con ese tema que dice maestro, Julio Dicen Compá y gato, a bailar, a bailar Para la gente de Estados Unidos Adiós compá y gato, cuantas veces me han dicho, el mundo es sinvergüenza Ay de mi compá y me lo voy a matar, por qué Vos decime gato, ay que gato encerrado, y ahora me ven el acto Se lo voy a explicar, el gato cansa el rato, el ratón te come el queso El queso lo da la leche, la leche lo da la vaca, la vaca tiene los cachos Tú ven, ay, lo mato, ay, ay, lo mato, por qué, por qué, por qué Por decirme, que, 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 que yo lo digo, di lo sí Ay por decirme, que, 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 que yo lo digo, di lo sí Ay por decirme gato, ay lo voy a matar, ay lo voy a matar, por qué tanto lo tiene Ay lo voy a matar, hoy se me dijo gato, lo mato, lo mato, lo mato Ay lo voy a matar, ay lo voy a matar, ay lo voy a matar Ay, ay, lo mato porque, ¿por qué? Por decirme, ¿quién? Ay, que yo lo digo, y lo sí Ay, por decirme, ¿quién? Ay, que yo lo digo, y lo sí Ay, por decirme, gato Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Hoy parece que tanto lo llamo Ay, lo voy a matar Hoy se pedí congar Ay, lo voy a matar 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 Suéanlo, suéanlo Suéñalo compadre, voy a ella Epa Sopla Ese gato ha comido mucho anticucho Sopla Para la familia Cueto Sí, señor Vamos, Julio Sopla Ahí Baja, baja, baja Sigue bajando Baja Ay Uh Vamos, Leo Vaya Duro, duro Y se salieron con mucho cariño Epa Ay, bota, chino y gato Ay, bota, chinos y gato Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Ay lo voy a matar, me digo gato, lo mato, lo mato, lo mato Ay lo voy a matar, ay lo voy a matar El perro es chiquito, le dice perrito, pero cuando es grande Le dicen perro, cuando es chivo es chiquito, le dice carrito Pero cuando es grande, le dicen ay Buena, ahora sí, ya pueden tomar asiento Bueno, bueno el negrito, está sabroso el negrito Cielito lindo se llama, amor silvestre De los compadres Vamos, vamos a bailar Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, Cielito lindo Si hay verde demofrente, con loca pasión de amor silvestre Sopla Y si tú me desplazas, te juro mi vida, me tiras el suelo y me pongo llora Ese tono me quiere, me voy a morir Cielito lindo, me voy a morir Ese tono me quiere, me voy a morir Cielito lindo, me voy a morir ¡Vaya! ¡Uh! ¡Entró! ¡Sopla! ¡Ahí! ¡Sopla ahí! ¡Vaya, compay! ¡Vaya, compay! ¡Sopla! ¡Vaya, compay! ¡Sopla! ¡A ver, a ver! ¡Bailando, bailando! ¡Vos, dos! ¡Con los compay, quinto del Perú! Quiereme, cielito lindo, quiereme 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 Cielito lindo, quiereme Yo no canto con muchachos ¿Por qué? Porque me falta el respeto Yo canto como un bebé viejo Y si me falta, dame tú lo hagas bien Quiereme Cielito lindo, quiereme Quiereme, mene Quiereme Cielito lindo, quiereme Es por venir que te espera, la zanca te lo dirá Que hay alguna zampa afuera, y yo le metí, le tiro una galleta Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme ¡Sopla! Se ganó su... se ganó su bolo Se ganó su bolo Una chanchita Una chanchita paloso ¡Sopla! ¡Ay, ay, ay! ¡Sopla! ¡Eso! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Sopla gozando con los compañitos del Perú! ¡Sí! ¡Sopla! ¡Epa! ¡Ahí! Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme Yo no canto con muchachos ¿Por qué? Porque me falta el respeto Así no Yo canto como hombre viejo Y si me falta le meto una galleta Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme ¡Vaya, compay! ¡Fuero, cuero, cuero! ¡Vaya negro! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Duro, duro! ¡Eso! ¡Vaya, ay, ay! ¡Vaya, ay, ay! ¡Vaya, ay! ¡Vaya, ay, ay! Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiereme, cielito lindo, quiereme Quiéreme, quiéreme, cielito lindo, quiéreme Quiéreme, cielito lindo, quiéreme Cielito lindo Gracias, Perú Quiero saludar en el cielo al señor Amancio Cuadros Y su esposa la señora Claudia de la Cruz que están en el cielo Un saludo de parte de sus hijos, claro Sarita, Sara Cuadros que está en Estados Unidos, lógico ¿Quién más? Jaime Cuadros Jenny Cuadros también Y sus nietos, claro que sí Están organizándole un homenaje, lógico Para los dos que están en el cielo Así que, estamos chéveres que chéveres A ver, ¿le gustan ustedes este? A ver, ¿la vaca blanca? Sí, vamos con ese temita, ¿la vaca blanca? Claro, ¿le gustan a la gente mucho? Uh, uh, uh A bailar, así Yo tengo una vaca blanca Yo tengo una vaca blanca ¿Quién? Que le llamaba fiel Estaba comprometida ¿Quién? Estaba comprometida Un torito de sociedad Yo tengo una vaca blanca Yo tengo una vaca blanca Que le llamaba fiel Estaba comprometida Estaba comprometida Un torito de sociedad Y yo le pedí permiso Pa' contraer Matrimonio Con un torito pintado Que dicen que es un amor Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay Yo tengo una vaca blanca Yo tengo una vaca blanca Que le llamaba fiel Estaba comprometida Estaba comprometida Un torito de sociedad Yo tengo una vaca blanca Yo tengo una vaca blanca Que le llamaba fiel Estaba comprometida Estaba comprometida A un torito de sociedad Y yo le pedí permiso Pa' contraer Matrimonio Con un torito pintado Que dicen que es un demor Y yo le pedí Pum, catapum, 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 catapum Con ese toro pintado Que dicen que es un demor Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Ay, ay, ay La vaca blanca se me marchó Ay, ay, ay Ese torito se la llevó Y ahora En la montaña de la tierra mía Yo hay una pastora Que llora, que llora Yo la quería Un chola dorada En su tierna, que llora Que llora, llora, llora Llora, patrocita Y le adiós que vuelva Por la mañanita Llora, llora, llora Llora, patrocita Y le a tus ojitos Con aguavetita Ay ¡Eso! Tal vez en enero Tal vez en enero Tal vez en febrero En la primavera Volverá de nuevo Yo la quería Un chola dorada En su tierna afuero Le toco se fundía Llora, llora, llora Llora, patrocita Y le adiós que vuelva Una mañanita Llora, llora, llora Llora, patrocita Llora, tus ojitos Con aguavetita ¡Ay! ¡Eso! Ojos azules Color del cielo Tienes agua atrás Para mirar Ojos azules Color del cielo Tienes agua atrás Para mirar Para mirar ¡Ay! ¡Qué valor! ¡Ay! ¡Qué conciencia! Tienes agua atrás Para mirar ¡Ay! ¡Qué valor! ¡Ay! ¡Qué conciencia! Tienes agua atrás Para mirar Labios rosados, color de grana, y en desaguambra para besar Labios rosados, color de grana, y en desaguambra para besar Ay, qué valor, ay, qué conciencia, que en desaguambra para besar Ay, qué valor, ay, qué conciencia, que en desaguambra para besar Aunque me maten a paro ya, estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a paro ya, estoy resuelto a cualquier valor Valor, ay, qué conciencia, que en desaguambra para besar Ay, qué valor, ay, qué conciencia, que en desaguambra para besar Vivir en el campo, en el campo triste Una vocita, en las dos noches Que el día tan bello pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Se cansaron, se cansaron, dígame se cansaron o no, nosotros sí, ya. Maestro, ¿qué tema? Elsa. Allá. Ese tema es lindo, ¿ah? Allá. Sa, 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 sa. A bailar, a ver. Vamos a una parrera, con el vino que no se mira. Vamos a una parrera, con el vino que no se mira. El vino es una lanchita, de alegre nos llevará, pues todo el mundo la pone, no quiere vacilar. Vamos a una parrera, con el vino que no se mira. Vamos a una parrera, con el vino que no se mira. Cruje los motores, empezando más, ahí, caminando alegre. Con el vino, con su guapa ya, vámonos parrera, con el vino que no se mira. Vámonos parrera, con el vino que no se mira. Suena las campanas, entonando más, ahí, caminando alegre. Con el vino, con su guapa ya, vámonos parrera. Oye que el día Vamos a gozar Vamos a Ned Con el mida Así la Ahí Sopla Sa, sa, sa Señoras y señores La presentación De Copa y Quinto del Perú Radio La Calle Sopla Sopla Ahí Gracias Perú Sopla Gozando con los campellitos mineras Vaya Ahí Rigo Sa, sa, sa Sarama Ahí Ahí, ahí En la casa El Diablo La mancha Cuadro Vamos gordita, linda Ahí Vacílate, chico Un saludo Para la gente de Hermitaño A ver, ¿dónde está esa gente? A ver, levante la mano la gente de Hermitaño De Hermitaño Esa gente de Agustino Hay gente de Santanita De Santanita De Agustino Calla Ahí Julio Julio Oye Lo vais a Agustino Olvie Co Lo Ay Gerals Éire la vida Como el vino Como el vino Con el vida, vamos a gozar Con el vida, vamos a bailar Con el vida, con el vida, con el vida Con el vida que se viene, que se viene, que se va Con el vida Gracias maestro Señoras y señores, a ver Vamos a hacer tres zurras Por estas dos personas que han fallecido Y que nos quieren mucho, que están en el cielo Para el señor Amancio Cuadros Y la señora Claudia de la Cruz Tres zurras por ellos Jiqui, Jiqui, Jiqui Y la palma fuerte para ellos Fuerte señores Elsa Va Hay una Elsa por aquí Camina Cumbia Así, así Eso Radio La calle Esos tus ojitos Ya que te deshago Tu dulce mirada Trabajo Vete a mi boca Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti llamo mi día Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti llamo mi día Si me faltara tu amor Camina 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 Camina, manchao Tu dulce mirada Tu dulce mirada Nada Me tienes notizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti llamo mi día Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti llamo mi día Que sin ti llamo mi día Si me faltara tu amor Elsa, Elsa Que Elsa Camina, camina Esa mato Yo no puedo Que siga la cumbia para bailar Con Elsa Que siga la cumbia para bailar Con Elsa Dice Ven, 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 ven Que ya no puede Que siga la cumbia para bailar Con Elsa ¡Ay ya! Gozando con los copaquitos Sopla Voy a ella, voy a ella ¡Buena Julito! ¡Esa! ¡Camina! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Esa! ¡Esa! ¡Canina! ¡Canina! ... Que siga la cumbia Para bailar Con el sar Que siga la cumbia ¡Ah! Que siga la cumbia Para bailar Con el sar ¡Ay, la más! ¡Ay, la más! ¡Ay, la más! Como dicen Que ya no puede signa Que siga la cumbia Para bailar Con el sar Dile ¡Vente! 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 no puede más, que siga la cumbia para bailar con el santo. Y ahora, agua, para gozar, a los bosques, a los bosques, ya sabe Julio, para bailar, para gozar. A los bosques me interno, tío. A llorar, mi soleta, y los bosques me contestan lo que el techo está pagando. Y ahora, ayer por fin me enteré que mi gran amor, que mi gran amor, que era mi ilusión. Se llama Carmen Rosa, me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más ve, que todos quieren, que Carmen Rosa. Ella es mi amor y mi pasión, la quiero con locura, la quiero con ternura. Jamás pensé quererla tanto, tú eres Carmen Rosa, mujer y mi preciosa. Ella es mi amor y mi pasión, la quiero con locura, la quiero con ternura. Jamás pensé quererla tanto, tú eres Carmen Rosa, mujer y mi preciosa. ¡Eso! 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 ¡Epa! ¡Eso! 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 gran amor que da mi ilusión, se llama Carmen Rosa, me enamoré porque ella es la mujer más linda, la mujer más bella que todos quieren, mi Carmen Rosa, ella es mi amor y mi pasión, la quiero con locura, la quiero con ternura, jamás pensé en quererla tanto, tú eres Carmen Rosa, mujerita y preciosa, ella es mi amor y mi pasión, la quiero con locura, la quiero con ternura, jamás pensé en quererla tanto, tú eres Carmen Rosa, mujerita y preciosa. Y vuelve esta vez, ahí, oye, cena, uh, y me voy Gracias Perú Ya pueden tomar asiento Bueno, como siempre saludando a mi amiga Sarita Cuadro, que también está en Estados Unidos En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó Ay, calla En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó El cuarto de Tula, lo golpeó candela Se quedó dormida y no, apagó la vela El cuarto de Tula, lo golpeó candela Se quedó dormida y no, apagó la vela El cuarto de Tula, se quedó dormida Apagó la bombandela Oye Minera, vamos a gozar El cuarto de Tula, lo golpeó candela Se quedó dormida y no, apagó la vela Apágame la vela María, apágame la vela El cuarto de Tula, se quedó dormida El cuarto de Tula, lo golpeó candela Se quedó dormida y no, apagó la vela Allá vienen los bomberos con sus sirenas Con sus banderas, para apagar este fuego El cuarto de Tula, lo golpeó candela Se quedó dormida y no, apagó la vela Y ahora, así la Sa, 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 sa Y las manos, señores y señores Sa, 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 sa Voy a ella, voy a ella Ciruta, ciruta Vamos, Manelito Manuel Así, así Sopla Hopla Y Y Y Y Y Y Borobo, borobo Borobo, borobo El cuarto de Tula robobió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula robobió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula robobió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El dicho ¡Presente! ¡Claudia de la Cruz! ¡Presente! ¡Claudia de la Cruz! ¡Presente! Y las palmas, damos las palmas para ellos ¡Fuerte! ¡Que se sientan señores! Hoy día hemos venido, es un día sagrado Hoy, 3 de abril Claro que sí, estamos haciendo un festejo clavo para ellos Que están en el cielo Vamos con ese tema que hice Y ahora, ya no sufras, oye Pedro, ya no sufras que te tiene bronca Óyelo Ya vienen los muchachos Ya vienen las chichas Cuando yo te quise y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi ternura en toda mi vida Cuando yo te quise y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi ternura en toda mi vida Cuando yo te quise Y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi ternura en toda mi vida Cuando yo te quise y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi ternura en toda mi vida Y se llama María, María Teresa Tú eres de mi vida, tú eres de mi cien Y se llama María, María Teresa Tú eres de mi vida, tú eres de mi cien Y se llama María, María Teresa Tú eres de mi vida, tú eres de mi cien Y se llama María, María Teresa Tú eres de mi vida, tú eres de mi cien Yo te quise y te dije te quiero Yo te quise y te dije te quiero Te di mi cariño, te di mi cariño, te di mi ternura en toda mi vida Cuando yo te quise y te di mi ternura en toda mi vida Y se llama María, María Teresa Tú eres de mi vida, tú eres de mi cien Y se llama María, María Teresa Tú eres de mi vida, tú eres de mi cien Y se llama María, María Teresa María Teresa Tú eres de mi vida, tú eres de mi cien Y se llama María, María Teresa Tú eres de mi vida, tú eres de mi cien Oye, a ver, a ver, quiero ver las chicas Para bailar, para gozar, para bailar Para bailar, para gozar, para bailar Para bailar, para gozar, para bailar Para bailar, para gozar A ver, muévelo, muévelo Ahora sí, vamos Vamos a recordar ¡O abandono! ¡Oiga! ¡Sí, señor! ¡Son los compé y quinto del Perú! Tomando me he vuelto a acordar Que ella me abandonó Se ha ido con él No le importó nuestro amor Nuestra casa hoy sola se quedó Los niños se acuerdan de ti Y preguntan ¿Cuándo volverá? Yo le he vuelto a decir Que tu mamá se murió Que para el cielo Dios se la llevó Me pongo a llorar A recordar tu amor Porque sé que nunca Te podré olvidar Quisiera morir Arrancármelo de ti Porque tu traición Te causó dolor Oye Pedro Mejía Orlando Villaseca Ya no sufren Vamos Manuel Amancio Y Claudia En el cielo Sí, señor ¡Son los compé y quinto del Perú! Tomando me he vuelto a acordar Que ella me abandonó Se ha ido con él No le importó nuestro amor Nuestra casa hoy sola se quedó Los niños se acuerdan de ti Y preguntan ¿Cuándo volverá? Yo le vuelto a decir Que tu mamá se murió Que para el cielo Dios se la llevó Me pongo a llorar Me pongo a llorar A recordar tu amor Porque sé que nunca Te podré olvidar Quisiera morir Arrancármelo de ti Porque tu traición Me causó dolor Ya Ya, ya Ya, ya no regreses Nunca más Traicionera Me pongo a llorar A recordar tu amor Porque sé que nunca Porque sé que nunca Te podré olvidar Quisiera morir Arrancármelo de ti Porque tu traición Me causó dolor Oiga Sí Amancio y Claudia En el cielo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Señores, muchísimas gracias, claro que sí Compay Quinto Vamos a hacer tres temas La fiesta no es para ya ¿Qué más? Don Toribio Carambola El Diablo Y la Rumba del Chinito Oye, Julio Vaya, dice Así La fiesta va a comenzar Y el que juró el de ensevera Y el que viera como quiera Que no déjalo entrar Póngase un saquito Para que pueda gozar Yo voy a pasar Yo voy a pasar Yo voy a pasar Un momento, caballero Por favor, no pase usted Que tengo una nueva orden Yo le vivo a suspiré Pero señor Si yo vengo con corbata Saco un cuello y mi putado Porque este me va a dejar También la puerta parado Ahí A ver, la gordita, la gordita Así Cintura, cintura ¿A dónde mandamos a los dedos? Ahí está la gordita Ey, 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 ey Oye, ya no puede, ya Tata la pata Pero señor Si yo vengo con corbata Saco un cuello bien cortado Para que le cambie la cara Julio No puede pasar La fiesta no es para feo Oye Don Toribio se volvió loco Se volvió loco Se quiso ir a la luna Que parece a Pepito Como Pedrito Lo que decía Cuántos ríos carambolas Se le han dejado por ahí ¿Cómo? Ahora empieza a hacer la luna En su perro no puede sentir Y todo hambre que está loco ¡Loco! Porque se quiere morir Pero hay su vida Y así no quiere decidir ¡Ah! Gozando con loco Pequito Minera ¡Vaya! ¡Sopla! Don Toribio Gran Bola Se le han dejado por ahí A lo que quiere hacer la luna En su perro no puede sentir Y todo hambre que está loco ¡Loco! Porque se quiere morir ¡Qué buena pareja! Pero hay su vida Y así no quiere decidir Don Toribio Toribio Gran Bola La Bola Don Toribio Toribio Gran Bola La Bola ¡Ay! Don Toribio Quiere ser ¡Sopla! Igual que Yuyi Gagani Señores Don Toribio Toribio Gran Bola La Bola ¡Ay! Mira como baila la bola Mira como goza la bola Don Toribio Toribio Gran Bola La Bola Don Toribio Quiere ser Igual que Yuyi Gagani Señores Don Toribio Toribio Gran Bola La Bola ¡Ay! Mira como baila la bola Mira como goza la bola Don Toribio Toribio Gran Bola La Bola Yo tengo una bolita Que me sube y me baja ¡Ey! Me sube y me baja Don Toribio Toribio Gran Bola La Bola Ay Toribio Quiere ser Igual que Yuyi Gagani Señor Toribio Julio Gran Bola La Bola ¡Ay! ¡Uh! ¡Para gordita! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ella con mucho cariño! Yo soy un muchacho flaco Pero de corazón tierno Y tengo una novia gorda Para pasar el invierno Para pasar el invierno Esa 130 kilos Se come un lechón entero No me importa quién se agorda Si pa' correr no la quiero Si pa' correr no la quiero ¡Ay! ¡Opla! ¡Opla! ¡Llegó! Yo soy un muchacho flaco Pero de corazón tierno Y tengo una novia gorda Para pasar el invierno Para pasar el invierno Esa 130 kilos Se come un lechón entero No me importa quién se agorda Si pa' correr no la quiero Si pa' correr no la quiero ¡Ahí! ¡Sopla! ¡Así! Aliméntate muchacha que te va a quedar Aliméntate Aunque me rompan el coco Aliméntate muchacha que te va a quedar Aliméntate Fíjate y grita tú me gusta más Aliméntate muchacha que te va a quedar Aliméntate Aunque te rompan el coco Aliméntate muchacha que te va a quedar Aliméntate Aliméntate muchacha que te va a quedar Aliméntate ¡Ay! ¡Eso! ¡Sabor! ¡Ya viene! Aliméntate muchacha que te va a quedar Aliméntate Aunque me rompan el coco Aliméntate muchacha que te va a quedar 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 Aliméntate Aunque te rompan el coco Aliméntate muchacha que te va a quedar 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 ¡Pero qué gorda! ¡Buena, compay! Ya pueden tomar asiento. Señoras y señores, como dice el dicho, Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar... Señoras y señores, muchísimas gracias a todos. En especial a mi amiguita, a la gordita, a Jenny, a Jenny y a su esposo, ¿cómo se llama? ¿Su esposo? Wilmer, Wilmer. Wilmer. Wilmer, ¿no? Wilmer y Jenny. Muchas gracias, queremos saludar a todos. Ya está el otro grupo ahí, está esperando. Nosotros nos despedimos con No Jueves con el Diablo y la rumba de Chirito. Hasta la próxima, maestro. Gracias, maestro. ¡Vamos! Esto sigue hasta tarde, ¿eh? Y todos con las manos arriba. Señoras y señores, No Jueves con el Diablo, el éxito de Copa y Quinto. Señores, ¿quién no le ha escuchado esos temas? Jueves con el Diablo, el diablo, el diablo, el diablo con mi cartela. No Jueves con el Diablo, el diablo con mi cartela. Y te puede agarrar, y te puede agarrar, y te puede comer. Y te puede comer. Este ya lo mechí, este ya lo mechá, para agarrar y te puede comer. No Jueves con el Diablo, no Jueves con el Diablo, que el diablo con mi cartela. No Jueves con el Diablo, que el diablo con mi cartela. Y te puede agarrar, y te puede comer. Este ya lo mechí, este ya lo mechá, para agarrar y te puede comer. ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Uuuh! Una vuelticita, una vuelticita. ¡Eso! ¡Eso! ¡La rumba del chinito! ¡Querino! ¡Papá! ¡Ratio Mar! ¡Pum! ¡No me pones pidiendo con Pequito! ¡Ya viene el otro grupo! ¡Claro! ¡Gracias Perú! ¡Vaya! 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 Santa Anita El año a la próxima Ajá Ahí, 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 ahí Cintura, 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 cintura Abajo, 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 abajo Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Ajo Abajo, abajo Tengo que ser, abajo y collaboration ¡Aplica que chico! ¡Que tenga buena paz! ¡Que yo le voy a decir! ¡Que tenga buena paz! ¡Que ya pregunto! ¡Que cobran y quince a cobran! ¡Que la maracilla! ¡Que la maracilla! ¡Que mueva el chaval! ¡Que la maracilla! ¡Concantiquica cobrantina! ¡Añita por favor! ¡Ay! ¡Que no me quema! ¡Que yo soy la vencedora! ¡Vaya! ¡Que başa! ¡Vaya! ¡Que el chaval! ¡Que billары! ¡Que su coração! ¡Que la maracilla! ¡Que la maracilla! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí parece que se nos puso un poquito a la Manchito Juárez en el cielo. Bueno, vamos a ver el menor de agua. Acerita, tengo agua, un cubito para ti. Acerita, tengo agua, un cubito para ti. La traigo para la familia, cómprame el agua a mí. La traigo para la familia, cómprame el agua a mí. La traigo para la familia, cómprame el agua a mí. Acerita, tengo agua, un cubito para ti. 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 La cerita me tomaba 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 Un favorito para María Liz, que está de cumpleaños. Liz Cuadro, que está de cumpleaños. Un favorito con mucho cariño del maestro, que siempre le gustaba, Mancio, de Deo Marini. Un favorito con mucho cariño del maestro, que siempre le gustaba, Mancio. Por la sangrante herida, de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida, como capacidad. Un día en el camino, se cruzaron nuestras almas. Yo la sombra de odio, que no sé, paró a los dos. Y desde aquel instante, mejor pueda morir, ni cerca ni distante, podemos ya vivir. ¡Flauta! 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 Gracias, muchas gracias, otro bolero, otro que cante mejor. Uy, su madre, Bozo, sírvame dos cervezas, de mi compadre, Iván Cruz, el Loco. Uy, caí en el maracaná, bueno, vaya, eso, están llamando. Doce, negrita linda, que es lo que tengo en el corazón, están llamando. Que ya, no puedo ni duermo, solo pensando, solo en tu amor. Hay mucho, que me aconseja, que te abandones, y que me haces mal. Y yo no sé, lo que pasa, que cada día, te quiero más. Y, todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando. Que conmigo estás acabando, que yo ya no sirvo. Que me ven y no me conocen, que me ven y no, no me conocen. Que mi mal no tiene remedio, ya yo me perdí. Y, vaya, Bozo, sírvame dos cervezas, bien heladas, que me quiero emborrachar, por ella. No sé, mi negrita linda, que es lo que tengo en el corazón. Y, ya, no como ni duermo, sigo pensando, solo en tu amor. Hay mucho, que me aconseja, que te abandones, y que me haces mal. Y, y yo no sé, lo que pasa, que cada día, te quiero más. Y, todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando. Que conmigo estás acabando Que yo ya no sirvo para no Que me ven y no me conocen ¡Salud! Que me ven y no, no, no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que ya yo me perdí Yo me perdí Gracias Perú Y ahora sí vamos a... Vamos a movernos ¿Preparen candada o cuál? Vamos a escuchar también las palabras creo ya Antes que ya Vamos a escuchar un ratito las palabras de mi amiga Que es su hija Jaime, Jaime Jaimito por favor Un momentito Vamos a escuchar las palabras Un silencio por favor ya Claro, es un homenaje que le están haciendo A su mamá y a su papá Jaimito Es un homenaje que le están haciendo a tus padres Con ese cariño grande Ha venido la familia ¿No? Ha venido también amigos A saludar A estar acá presente ¿No es cierto? En esta misa que han hecho Muy bonita Y le hemos visto que es una misa Para ellos con mucho corazón Que ellos están en el cielo A ver Nada, solo agradecer a la familia Que haya venido De corazón A pasar el año de fallecimiento de mi padre A mi papá le gustaba la huaracha Pero no Siempre en el carro Escuchábamos huaracha Porque él es del Agustino Pero independiente En Agustino Independiente Pero Agustino Ya y le gustaba la huaracha Música Pues su música Cumbia antiguo Siempre ¿No? Le gustaba Entonces A mi papá Le prometimos hacerle su cumpleaños Con compay quinto Con mi hermana Pero lamentablemente Pues este La enfermedad le venció Pero al menos Como se dice Estamos cumpliendo su año Con compay quinto Pero no Porque con compay quinto Con compay quinto Tiene vida de gato No se va Ni el COVID lo quiere Entonces Ya ahí estamos Con compay quinto Para rato ¿No? Como dice Y ahí también ¿No? Celebrando al menos No estará mi padre Pero dice que él está presente aquí Y al menos papá Estamos trayéndote Con compay quinto Como queríamos hacer Tu cumpleaños Pero la vida ¿No? Dios quiso Se lo llevó Al lado de mi madre De mi abuela Las mujeres que más quiso él Y ya pues Estamos acá tus hijos Y estamos celebrando Con compay quinto Y gracias por todos Los jóvenes por venir Y los que han venido Todos nos gracias De corazón Porque lamentablemente Seguridad del escenario Por favor Bueno, gracias Fuerte las palmas Ahora sí Vamos a escuchar las palabras Jenny también Por favor Silencio Porque Jenny Jenny más asada Pobreosa ¿No? Ah Jenny Bueno, agradezco a todos A la familia de mi papá Agradezco a la familia A la familia Cuadros Y también a la familia De mi mamá Y... Calla mierda No firme No... Bueno A pedir gracias a todos Por acompañarnos Yo sé que mi... Yo no lo tengo A mi papá Acá No... Yo sé que... Que siempre yo lo voy a tener Presente a él Aunque yo he hecho muchas cosas Por él Y... Yo cambiaría Hasta daría mi vida Por tener vuelta a mis padres Y a mi mamá Pero lástimamente Como dicen No se puede Pero... Ya bueno Yo sé que... Que a veces La gente Puede criticar Que nosotros podemos bailar Por un año ¿No? Pero no es así O sea Un dolor que uno siempre lleva Yo siempre voy a llevar Por dentro Siempre Como le digo a mi hermano Jaime Él siempre Él sabe Lo que yo llevo por dentro Yo estaré alegre Feliz Yo tomaré Todo lo que yo quiera Pero nunca voy a ser feliz Porque no lo tengo a mis padres Así como Siempre le decía a mi papá Y él siempre decía Que yo tenía el carácter Él siempre decía Gracias a mi mamá Que yo tenía el carácter De mi mamá Que me enseñó A defenderme Pero no es así Y yo puedo tener un carácter Fuerte Pero por dentro Me estoy muriendo Porque no tengo a mis padres Yo sé que Como yo siempre Como dice mi papá Siempre decía No pelees con tu hermano Ustedes son tres Y siempre Y siempre sigan adelante Él siempre nos decía Sí Y bueno Le dejo todo Porque Bueno estoy mareada Porque ya Ya estoy hablando Voy vaya Bueno Sigue la fiesta Que siga la fiesta Hasta el último Como dice El último Que mi hermano Jaime Jaime No te vayas ¿Por qué te vas? Ven hermanito No yo siempre Hermanito Ven Yo te quiero mucho No yo le quiero a mi hermano Basta Yo siempre voy a dar la vida Por él No Yo siempre voy a dar la vida Por él Aunque Aunque digan Aunque digan Que yo soy hipócrita Pero no importa Porque yo siempre Lo voy a cargar A mi hermano Yo siempre voy a cargar A mi hermano Y yo siempre voy a dar la vida Por él Y por sus hijos A todas las cosas Que siempre pasan Siempre pasaran cosas No A mi cuñada Diana También A la Diana 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 Mi cuñada Diana Aunque Aunque El poquita Pero no importa Es mi cuñada No Es mi cuñada Es mi cuñada Es la mamá De mis sobrinos Y yo agradezco Aunque La última Es una Pero Una mierda Sacó mi carácter Tengo mi doble Gracias a ella Tengo mi doble Nunca voy a morir Porque el día Que yo me muera Va a quedar Mi sobrina Darlene ¿Darlene? ¿Dónde está Darlene? Darlene Yo siempre voy a Aunque el día Que yo El día Que yo me muera Va a quedar Darlene Porque Darlene Es Igual a yo Igual a mí ¿Dónde está Darlene? Bueno Lo único que yo digo No Yo dejo a mi cuñada Siempre a ella Siempre Estamos en las buenas Y en las malas Y mis hijos No Obvio Obvio No No Mis hijos No Ya que Ya que tiene Josué Amancio Va a hablar Por su papá Porque él decía Que era su papá Ya que siga la música Hasta el último Bueno como siempre Saludando a mi amiga Sarita Cuadro Que también está en Estados Unidos ¿No? Ella es su Su hermana O sea su hija Los señores Un saludito para ella Con mucho cariño Para Sarita Acá estamos pues Con tus hermanas Que estamos celebrando Un rato También a mi cuñado A tu cuñado ¿Qué? Kennedy Kennedy También a su cuñado Kennedy Acá estamos todos Reunidos Con mucho cariño Maestro Vamos con el tema Dice